Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy José Antonio Gutiérrez y soy técnico aquí en el Ministerio de Agricultura en la parte de Sanidad Vegetal. Entre otras cosas, soy el responsable del reto que antes he oído preguntar a algunos y de alguna cosilla así más. Nosotros lo que hago, yo lo que voy a intentar es contaros el contenido del cuadrón de este CUE relacionado con la sanidad vegetal y sobre todo con la parte de fitosanitarios. Vale, mi presentación es relativamente sencilla y la cosa es intentar explicaros qué información tenéis que meter y un poquito por qué. Lo primero es la legislación que regula este cuaderno de campo en relación con la sanidad vegetal, hablaros de los distintos registros que hay que os van a afectar y luego un poco la información del cuaderno de campo que hay que rellenar. Todo este tema de la sanidad vegetal y el CUE viene, como ya os habrán contado antes, por el 1054-2022, que es el real decreto que establece el CIEX. Y luego ya, de bastante más antiguo, el 11-06-2009 de fitosanitarios, establece en su artículo 67 la obligación de llevar a cabo de tener un cuaderno de campo y de anotar las aplicaciones de fitosanitarios que se hacían. Esto en España se traspuso por el reglado del decreto 13-11-2012, que aparte de la obligación del cuaderno de campo y su contenido, establece el ROPO, que ya conocéis, que es lo que establece los carnes del usuario y las diferentes categorías. Y luego ya este último año, que también se ha dado el 10-50, que modificaba el 13-11, y decía que el cuaderno digital pasaba de ser en papel a ser un registro electrónico. Un poco simplemente a modo de introducción. Yo os quiero hablar un poquito del ROPO y del reto. Son dos registros que van a estar englobados en CIEX y que se va a comprobar la información que hay. En la parte de ROPO creo que es importante que sabáis lo que hay porque esta parte la vais a tener que rellenar vosotros. No hay ninguna forma de enlazar las explotaciones con los trabajadores que hay en esa explotación. De modo que no se puede autorrellenar solo ese campo. Entonces, dentro de CIEX y ROPO hay varios sectores. Suministrador, que son los que venden, tratamientos, que son todas las empresas que aplican fitosanitarios fuera de su propia explotación, los usuarios finales y los asesores. Un usuario final solo puede aplicarse a sí mismo. No puede aplicarle ni a su hermano, ni a su primo, ni a su vecino, ni a nadie que no sea él. Entendemos por a sí mismo, yo amplio un poco el margen y creo que los usuarios finales pueden aplicarle de padres a hijos o dentro del matrimonio. Pero ya fuera de ese rango no se puede aplicar. Si tú tienes que aplicar a tu hermano, a tu vecino o a tu amigo, tienes que ser una empresa de tratamiento. Si no, no puedes hacerlo. Y los asesores, que alguna vez me ha llegado consulta por reto, el carnal de asesor y el ROPO de asesor no te permite comprar fitosanitarios ni manipularlos. Eso es importante. Para que no haya confusiones a la hora de las compras y de rellenar el cuaderno. Luego la segunda parte es el reto. Este registro electrónico de transacciones, aquí se graban todos los movimientos de productos fitosanitarios. De modo que si tú compras una garrafa de 20 litros del producto que sea, va a quedar registrado y se va a comprobar luego en este cuaderno de campo electrónico qué cantidad de producto has aplicado. Entonces, si tú has comprado 20 litros y en el cuaderno aparece que has aplicado 15, en caso de inspección te pueden exigir que demuestres dónde están los 5 litros restantes. Porque una cosa que hasta ahora era una práctica relativamente común y que no estaba permitida desde el año 2012 es comprar un envase de fitosanitarios entre varias personas. Yo entiendo que muchas veces los volúmenes sale más barato o es más cómodo o lo compra otra persona por afinidad. Pero no está permitido. O sea, una persona que compra un producto solo lo puede utilizar en su propia explotación y él o un trabajador suyo, salvo que sea una empresa de tratamiento. Y esto que he visto antes la pregunta, sí se va a comprobar con el cuaderno de campo. Se pueden cruzar esos datos. Por eso quiero avisaros. También es importante, aunque tengáis carne de aplicador, no implica necesariamente que estéis dados de alta en el ropo. Es una cosa que yo creo que se puede comprobar en la página web del Ministerio y que deberíais hacer de cara al cuaderno porque lo vais a tener que rellenar. Y hay veces que por cuestiones administrativas o lo que sea, la Comunidad Autónoma os tiene inscritos en su ropo regional, pero no está la información en el nacional. Y la información que hay que grabar en el cuaderno de campo es la del ropo nacional. Luego, el contenido del cuaderno. Lo establece el anexo 3 del regreso 13-11-2012. Este contenido no ha cambiado. Hay, como dijimos, dos tipos de cuadernos. Los cuadernos de explotación, que son para fines agrarios, y los cuadernos de registro de tratamientos, que son usos no agrarios. Jardinería, empresa de tratamiento que tratan vías férreas, tendidos eléctricos. Esta gente también va a tener que rellenar el cuaderno y tienen que meter la misma información. Esta información tiene dos partes fundamentales. Por un lado, tenemos la información del general del cuaderno. Son los datos generales de la explotación y que, según tengo entendido, se van a rellenar automáticamente desde con la información de REGEPA, de lo que era REGEPA antes, que tiene todos los datos de la explotación, titular, administrador, responsable, de las máquinas que tengáis inscritas en el ROMA, las parcelas que tenéis. Todo eso, supuestamente, se va a rellenar automáticamente en el cuaderno. Y luego, la segunda parte es la información de los tratamientos fitosanitarios. ¿Cuándo se ha tratado? ¿Qué parcela se ha tratado y la superficie tratada? ¿Quién es la persona o la empresa que ha aplicado? En el caso de los asesores que tienen que valorar y aplicar una gestión integrada de plagas, ¿qué medidas de gestión integrada se han aplicado? También se van a poder volcar en el cuaderno. ¿Qué cultivo es el que se ha tratado? En este caso, entraría el tema de la semilla tratada. ¿Quién ha tratado la semilla? ¿Con qué producto? Y demás. Luego, ya los productos y los volúmenes cosechados, el equipo utilizado para cada tarea y una valoración de la eficacia de estos tratamientos. Esta información es más o menos la misma información que teníais que grabar en los cuadernos de campo que se llevaban de forma manual hasta la fecha. Por lo tanto, el contenido en sí de la información es la misma. Lo único que cambia es que antes se escribía todo en papel y ahora se va a hacer en un formato electrónico. Voy a intentar enseñaros. Yo no he tenido acceso al cuaderno, entonces no sé exactamente cómo es. No tengo más que un manual. Intento sacar la información para deciros dónde va cada información y un poco lo que tenéis que poner en cada campo. Esta es la primera parte donde se identifican las personas que trabajan en la explotación y los asesores, indicando a qué hay que... Por eso os decía que es muy importante comprobar que estáis bien en el ropo. Hay que poner para quién trabajas, el número de inscripción del carnet, la categoría del carnet, porque según la categoría del carnet puede realizar unas funciones u otras o aplicar unos productos u otras. Luego los datos de la persona y la categoría en la que está inscrito. Esto creo que en cuanto metáis el número ropo se rellenará todo porque esa información sí que está disponible en Internet. Y luego la valoración del cumplimiento de la gestión de integrada de plagas, que son, como veis, es simplemente marcar con un TIC las acciones que hayáis realizado o que yo os haya recomendado el asesor. Eso es un poco lo mismo que se venía haciendo hasta ahora. La semilla tratada. Aquí, yo en mi opinión personal, creo que... Bueno, habría metido un campo más, pero bueno. Hay dos opciones para cuando se utiliza semilla tratada. Tratamientos realizados en la explotación o adquisición de semilla ya tratada. Yo creo que hay mucha gente que trata su propia semilla, pero por las condiciones, porque no tiene el equipo, las instalaciones o tal, coge su propia semilla, lo lleva a una empresa y esta empresa le trata la semilla. ¿Vale? La forma que entendemos, que entiendo yo desde que tenemos la subdirección de cómo grabar esta información, si vosotros compráis semilla y la tratáis en vuestra propia instalación, ya está, está claro. Si lleváis vuestra semilla a una empresa de tratamientos que os trate la semilla y os la vuelva a entregar, vosotros tenéis que marcar la opción de realizar la propia explotación, pero aquí se ve una opción que pone realizado por el titular. Ahí habrá que marcar un no. No sé si luego saldrá algún desplegable indicando quién la ha tratado. Si no sale, es tan sencillo de volver en observaciones. Semilla tratada por la empresa con número ropo, el que sea, un ST. Y esa empresa que os ha tratado la semilla se va a cruzar la información con reto porque las empresas de tratamiento están obligadas a notificar en reto los tratamientos que han realizado. Entonces, también se va a poder comprobar que vosotros decís que os ha tratado una empresa y esa empresa va a decir lo mismo de vosotros. ¿Vale? Y en el caso de que compréis semilla a una casa comercial de semillas que en el formato que sea, que ya viene tratada por ellas, pues esta parte, marquéis la otra opción y no habría yo creo que mayores problemas. Luego están los tratamientos fitosanitarios. Esto es lo mismo de siempre. Hay que poner la fecha del tratamiento, la superficie tratada, el producto. Aquí creo que, según me han comentado los comentarios de la física. Si puedes poner pantalla completa porque lo están comentando. Ah, vale. Vale, no hay problema. O sea, aquí son los campos que hay que rellenar del producto fitosanitario. O sea, ahí luego en la parte de abajo veis más o menos cómo se mete y no hay mucho problema. Los problemas que, por lo que tengo, por mi experiencia, que hay un poco en el registro y los productos son los nombres. Hay, en España, hay como si tenemos tres categorías de productos fitosanitarios. Los productos, los oficiales, como si dijésemos, las marcas blancas y los que se traen del extranjero. O sea, entonces hay veces que en la etiqueta tiene que venir siempre el número de registro del producto. Pero si vosotros vais a la página web del ministerio y metéis ese número del producto, hay veces que el nombre no coincide. Eso es una denominación común. Un producto que puede tener diferentes nombres. Entiendo que, tal y como está ahora mismo el registro, cuando vosotros entréis en el cuaderno y metéis el número del producto, puede saliros o no el nombre comercial. Esto, según me han dicho, lo están arreglando. De modo que cuando un número de registro tenga diferentes nombres, va a dar las dos opciones para que elijáis el nombre que tenéis vosotros en la etiqueta del producto que vais a echar. Las dosis de aplicación, pues las dosis que habéis aplicado, que se podrá comprobar que es una dosis autorizada porque cada producto tiene unas dosis y unas condiciones específicas para su uso que se pueden consultar en la página del ministerio. Pero esto es lo mismo que hacían los asesores o los agricultores hasta ahora porque es simplemente pasar esa información del cuaderno dado en papel al cuaderno electrónico. ¿Vale? Los tratamientos post cosecha. Estos es lo mismo. Estos tratamientos los tienen que hacer siempre todos aquellos que hagan empresas de tratamiento post cosecha hay dos opciones. Si lo hacen con equipos fijos de aplicación, tienen que ser obligatoriamente empresas de tratamiento y además de rellenar este cuaderno de campo deberán rellenar el reto y si lo hacen con equipos móviles solo tendrán que rellenar el cuaderno de campo. La información es similar a la anterior. El producto, el producto vegetal, la cantidad tratada, todos esos son campos que las primeras veces entienden que pueden costar más pero luego se deberían poder hacer sin mucho problema. Lo mismo, tratamientos en edificaciones. Al final estas cosas son el problema que puede haber es el nombre del producto pero digo que yo como he dicho estamos intentando arreglarlo para que no haya confusiones con el número de registro y el producto. Y por último, lo último que tengo así por aquí es la validación del asesor. La validación no es obligatoria en todos los cultivos. Hay cultivos que están exentos de asesoramiento pero lo que sí que es cierto y lo que desde aquí desde esta subdirección se ha dicho es que esta validación electrónica no tiene que ser obligatoria. Si alguna comunidad autónoma quiere convertirla en obligatoria es una decisión autonómica. A nivel nacional no hay ninguna legislación ni ninguna norma que obligue a una validación electrónica por parte del asesor. Si el cultivo que se está comunicando en el cuaderno de campo tiene obligación de asesoramiento bastaría con adjuntar con tener la documentación justificativa en papel. No hace falta esta validación electrónica. Yo creo que la parte de fitosanitarios con respecto al cuaderno en papel no ha cambiado simplemente ha cambiado un poco la forma de introducirlo.